Yo llegué a la dirección que tú me dices Con tu nombre como un loco preguntaba Y la puerta sin sensación ya la tocaba De granita por tu amor desesperada Yo llegué a la dirección que tú me dices Con tu nombre como un loco preguntaba Y la puerta sin sensación ya la tocaba De granita por tu amor desesperada Y la puerta sin sensación ya la tocaba Y la puerta sin sensación ya la tocaba Oye, negra linda, yo sí te buscaba Oye, negra linda, yo sí te buscaba Como no me brindan, pero fui lejaba Como no me brindan, pero fui lejaba Pero fui lejaba Pero fui lejaba Pero fui lejaba Y la puerta sin sensación ya la tocaba Y la puerta sin sensación ya la tocaba Yo no solo me brindan, pero fui lejaba Y la puerta sin sensación ya la tocaba Y la puerta sin desc inequidad El alcalde, William Núñez Fiesta Leo Alta Vera Darimapo Darimavito Señoras y señores Un grato placer para nosotros Y aquí nos vamos todo el mundo para el 7 de Navarrete Vámonos Samuelito Allá te esperamos A ver Vamos allá Luis Atapara El poeta ¡Vámonos! 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 Y donde está la gente que está gozando aquí Hay gente gozando aquí Regla Regla